Bienvenidos a CryptoCardens, vamos a comenzar con el tutorial acerca del nuevo juego de Elixir 2140. Sin más, comenzamos. Elixir 2140. Bienvenidos todos a nuestra transmisión de nuestro tutorial. Recuerda que este tutorial está enfocado en explicarte qué es 2140, de qué trata el juego, la plataforma y sobre todo aprender a comprarlo. Aquí te vamos a dejar el link directamente para que puedas usar nuestro referido por parte de uno de los mejores jugadores de Elixir. Y obviamente tengas el juego directo en tus manos, pero arranquemos directamente con el tema. 2140 es un nuevo juego que aquí nos indica Elixir nos está presentando en esta plataforma. Recuerda que Elixir está tratando de poner puros juegos Play to Earn y 2140 nos está quedando atrás. Está en desarrollo obviamente, aquí lo puedes ver, te da la bienvenida. Es un juego FPS y obviamente tú ya lo sabes, básicamente juego de primera persona, de tiros. Y la idea principal es que es un juego de survival de zombies, construido como lo ves en Unity & Blender y consta de 9 NFTs exclusivos, totalmente exclusivos, que van a estar directamente en el marketplace de Elixir y obviamente dentro del proyecto. Ahora bien, estos NFTs lo más interesante es que vas a poder conseguirlos si sigues las instrucciones que te vamos a dejar en un momento. Vamos a conocer más del proyecto. Vuelvo a repetir, este tutorial es tranquilo, paso a paso. Recuerda que tenemos ya los tutoriales express que dejamos justo después de este, en el cual vamos clic, clic, clic y listo. Aquí nos tardamos un poquito más porque nos gusta desarrollar toda la trama. Conociendo un poquito más del proyecto, ahí diste cuenta que le di clic en Read More, abre una ventana más por acá, esperemos a ver si nos puede cargar perfectamente bien. Y si no, porque llega a pasar esto, no te preocupes, hay cosas que le vuelvas a dar clic sin ningún problema para que te deje entrar. Es importante que revises toda la información y que sepas obviamente todo lo que está pasando. Y más que nada digo para que puedas conocer todo, todo, todo sobre el juego. Entonces si llega a atorarse así, ¿qué te recomiendo yo? ¿Qué hice yo para poder solucionar este problema? Directamente ya sabes, Alt F4 o más bien Alt Suprimir para obviamente abrir el Task Manager y de ahí obviamente mandarlo directamente a lo que viene siendo el infinito y poder volver a abrir. Si te llega a pasar eso, simplemente quítalo, no pasa nada con el Task Manager y listo. Lo vuelves a abrir y tiene que funcionar sin ningún problema. A mí me llegó a pasar una suficiente vez, te soy sincero, antes de empezar lo que viene siendo la transmisión y la grabación del tutorial. Ok, llega a pasar, es normal, elixir está en crecimiento también, no creas que llevan mucho tiempo. Todo lo que es la blockchain recuerda, está en desarrollo, no es para que no se ponga nervioso, sino al contrario, para que lo conozcamos. Ya volvió a abrir, vamos a darle en leer más, a ver si ahora se me abre, ya me abro acá aparte en la parte de abajo. Y bueno, te abre básicamente la parte del ISEP, no te explica un poquito más de juego, aquí puedes ver que es 21.40 y nos explica, ¿no? Finalmente salió, ahora sí que a las manos de todos, lo que fue a partir de Enero 3, lo que viene siendo el juego. El disco también te lo vamos a dejar en la descripción para que te unas apenas, acabo obviamente de empezar todo este movimiento de 21.40. Es temprano, vas a estar a tiempo, solo tómate el tiempo obviamente de ir a conocer el proyecto. Como ya lo dijimos, un juego Zombie Survival FPS. Y bueno, aquí estás viendo básicamente las gráficas, ¿no? Está inspirado, como lo dice aquí, en Ark and the Forest. Y lo que obviamente es crear esa sensación de que estás en el bosque rodeado de zombies. Y como lo indica aquí, la tierra se ha vuelto inhabitable. Y no queda otra forma más que tratar de sobrevivir. Bueno, puedes obviamente ver las características que son este tipo de personajes en polígono. Muy, muy similar obviamente a lo que viene siendo Light Knight. Porque están siguiendo los mismos tintes. Porque realmente no requieres más, la idea es que te diviertas. Y mira nada más estos pequeños cortos que nos dejan aquí. Que realmente lo que hacen es crear mucha expectativa. ¿Ok? Recuerda, la Blockchain Gaming, vuelvo a repetir. Es un proyecto que sigue en desarrollo para todos, para cualquier clase y tipo de juegos. Y sobre todo para su economía que se intenta integrar, que sea Play to Earn. Recuerda que es Play to Earn, que juegas para ganar. Y en este caso, recuerda que todo lo que está en el Ixir es para ganar Satoshis. Satoshis, básicamente micropartículas de Bitcoin. ¿Ok? Yo creo que puedes ver que la idea donde apunta el juego realmente está increíble. Imágenes obviamente de los tiros de primera persona están muy, muy bien. Y aquí te lo indica. Próximamente vas a poder ganar Satoshis en el juego. Y ahorita puedes ganar dos cosas. Un Common NFT. Y un NFT si tienes referrals. Entonces, te dejamos ahí el link para que obviamente nos apoyes. De una vez te anunciamos el referral que tienes ahí. El referente no es nuestro. Es de un jugador muy, muy bueno que está ahorita en Linex. Se llama Profe Alejo. Que hemos conocido obviamente en la comunidad y que nos apoya jugando también. La idea de la comunidad de CryptoKey no recuerdas que es apoyarnos entre todo. Entonces, tú puedes usar el link de referido del Profe Alejo y apoyarlo para llegar a ese primer NFT. Te lo vamos a agradecer. ¿Ok? Entonces digo, va a man muy al grano. Que hay un juego. Está en desarrollo. Básicamente se va a dedicar a lo que vienen siendo los zombies. El ecosistema de zombies. FPS. Ya viste obviamente un poquito de estos. ¿Y qué prosigue? Lo que prosigue es obviamente instalarlo. O en este caso comprarlo. Porque recuerda que el link de todo se vende. En cuestión de precios es muy, muy barato comparado con cualquier otro proyecto de la blockchain. Y la idea obviamente es adquirir los NFTs. ¿Cómo y dónde obtengo toda esa información? Recuerda que en la comunidad de CryptoKey están al día de todos los proyectos. No solo nosotros como fundadores. Sino también la comunidad. Se meten a los proyectos. Nos llegan y nos llevan la información importante. Y con eso básicamente nos enteramos todos de qué es lo que tenemos que hacer. Y como comunidad tratamos de apoyarnos los unos a los otros. Si vas al Discord de CryptoKey vas a encontrar básicamente la sección en Play Twins recomendados. Porque ya lo pusimos ahí. Y está el título de 2140. Y aquí está 2140. Tú le das clic y aparece la sección donde nuestro básicamente corresponsal y próximo moderador Chinchocin. Nos puso todo paso por paso de lo que debemos de hacer y los NFTs a lo que podemos tener acceso. Que si no me recuerdo desde la guitarrita hasta el SkullDagger lo que tú puedes escoger. Y creo que también el AutoTurret. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sigue las instrucciones de Chinchocin. Paso número uno. Acá no los dejo abajo. Más que nada bien bien explicado. Hay que retuitear y etiquetar a dos amigos en un tuit fijado. ¿Cuál es el tuit? También te lo vamos a dejar ahí en el link. El tuit obviamente es el que está aquí arriba. Y repito, hay que retuitearlo y poner a dos amigos. Vamos a hacerlo igual aquí con ustedes para que vean todo lo que se tiene que hacer. Vamos a poner aquí. Vengan a conocer el proyecto. Y recuerda, tienes que poner allí a dos amigos para que no haya ningún problema. Entonces, vamos a poner a los primeros que aparezcan. Y una vez que hayas hecho eso, ya sabes, una vez que te piden lo que viene siendo los retuiteos, hay solamente que mandarlos, no pasa nada. Tengo muchos amigos que algunos no conozco, les soy sincero. Porque llegan de muchos lados. Pero bueno, si conoces a alguno y sabes que están en constante comunicación, mándales el mensaje. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Una vez mandado el mensaje, nos vamos al siguiente paso que nos indica Chincho Sin, que en este caso es seguir a las dos cuentas, la de AC Exchange y 2140 Pre-Order. ¿Ok? Me voy para acá. Igual te vamos a dejar el link. Aquí está el de AC Exchange. ¿Ok? Y aquí está el de Pre-Order 2140. Vamos a darle follow. Y listo, ya lo estamos siguiendo. Y el paso 3 que nos indica Chincho Sin es enviar, obviamente, con identificadores tu ID de Twitter y correo electrónico de Elixir de tu cuenta de Elixir a Ace Moisan para verificar que se hayan realizado los pasos anteriores. Esto lo tienes que enviar directamente en el Discord de 2140, que también va a estar en la descripción para que lo hagas con calma, no te preocupes. Y en 2140, aquí está, es el administrador principal. Tú le das click, le mandas un mensaje. Obviamente hay que hacerlo a tu amigo, mandale un mensaje, ¿sabes qué? Ya, ya, hazme tu amigo, ya te aceptó y después le indicas. Ya mandé los tweets, ya tengo todo para que te dé acceso a los NFTs. ¿Esto sirve o no sirve? Claro que sirve. Te repito, toda la comunidad de CryptoCarnes está en esto en todo el tiempo y lo está checando. Nos apoyamos en la comunidad y aquí vas a ver cómo muchos de ellos ya escogieron su NFT. Aquí ya escogieron un SkullSite. Ahí los escogieron, si no mal recuerdo, Torretas. Y bueno, a nosotros nos falta escoger. Pero repito, esto es una vez que ya mandaste todos los pasos, ¿ok? Antes de eso, antes de que vayas a hacer el último paso, que es comunicarte con el moderador de 2140, ¿qué te recomendamos que siga? Bueno, hay que comprar el juego. Hay que comprar el juego con el referido. El referido ya te lo dejamos ahí directamente. Está en el link de la descripción. Pero si no te recordamos otra vez, es de Profi Alejo. Profi Alejo es un jugador destacable dentro de lo que viene siendo Linear, como también lo es el Nato. Y en este caso, lo estamos apoyando para que llegue a tener un NFT, básicamente, premium. ¿Por qué no nosotros? Porque la idea es apoyar a la comunidad y el Profi Alejo nos ayuda mucho jugando. Sobre todo en Linear, que hay poca gente todavía adentro. Bueno, recuerda que CryptoCarnes, porque también nos han preguntado, no nos dedicamos al gaming, ya no somos gamers. Somos, básicamente, personas normales que invierten en las criptos en todos sus modelos. Lo que viene siendo Tokens, Launchpad y, obviamente, Blockchain Gaming y NFTs. Entonces, vamos moviéndonos de un lado a otro. La idea, obviamente, es seguir generando y ganando. Pero bueno, aquí está el referido. Tú le das clic simplemente sin ningún problema. Te va a mandar a la página de Elixir. Si tú ya tienes cuenta, lo va a abrir sin ningún problema. Y como puedes ver, bueno, aquí está el referido. Cuesta 12 dólares. Que te digo, te repito, lo que viene siendo. Los proyectos de Elixir son muy, muy, muy baratos. Entonces, 12 dólares comparados con cualquier NFT es un regalo. Entonces, primero, a Sign-In para que no haya ningún problema. Ok, ahí lo tenemos. Voy a volver a abrir desde el link del referido para que no haya ninguna mala conexión. Y asegurarme de que le den ese referral directamente al propio Alejo. Ok, entonces, ya estoy yo ahí. Me mando para acá. Se supone que ya debe de estar autoconectado con él. Y directamente lo que le vas a dar es clic en Buy Now. Recuerda, Elixir, si no mal recuerdo, puedes pagar con tarjeta de crédito. O puedes pagar con BTC. Que, obviamente, es Bitcoin tal cual. Rápidamente, puedes moverlo. Ok, esa parte la vamos a editar. No crean que la van a quedar ahí. Voy a tener que editarla en un ratillo. Pero bueno. Ok, entonces, en este caso, dejen paso a hacer el pago. Y una vez que estén listos para hacer el pago, lo único que tienen que hacerle es darle clic en Pay Now. Recuerden que lo hace directamente con Stripe. Stripe es completamente seguro. No tienen por qué preocuparse. Y una vez que hagan el pago, obviamente, ya van a estar listos para que el juego esté en su sitio. En sus manos. Ok, entonces, dejen paso a pagar rápidamente. Y recuerden, estos tutoriales, repito, son lentos para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema desde su casa. Al paso y al ritmo que ustedes deseen. No se preocupen. Por eso son tutoriales largos. Ok. Una vez que ya compraste el juego, te dice que ya lo compraste. Voy a pasar otra vez la pantalla para arriba. Para que podamos, obviamente, notar eso. Y vamos a ver si acá arriba ya no lo presentan. Ok. Si yo en game, me sigue apareciendo By Now. Si lo vuelvo a apretar. Aquí ya te indica el juego ya fue comprado. Ok. Una vez que tenemos eso, tú puedes checar tu librería. Y en tu librería debe aparecer el juego de 2140. Aquí lo estás viendo directamente. Indica 2140. Y bueno, ya con esto complementas de que sí, el juego ya fue comprado al 100%. Y lo puedes jugar sin ningún problema. ¿Cómo lo juego? Para esto necesitas abrir el Ixir. Que recuerda, el Ixir se descarga igual. Aquí te está indicando. Hay que descargarlo directamente en Windows. Lo abre sin ningún problema. Recuerda que fue el que cerramos. Fue donde abrimos esta nota primero. Y aquí directamente. En Games. O más bien en mi librería. Ya debe aparecer el juego de 2140. Hay que descargarlo porque se debe de actualizar. Y vamos a esperar un minutito para que se descargue. Y poderlo ver aquí en directo. Entonces recuerda. Ya descargué el juego. Ya lo compré. Ya hice el paso 1 y 2. Y me falta el paso 3. Que en este caso. Es mandarle los mensajes directamente al moderador. Para que me dé los NFTs. Directamente y sin problema. Ok. Una vez que se instala el juego. Ya nada más es abrirlo. Si te diste cuenta fue muy rápido. Que nos tardamos menos de un minuto. Para probarlo. Le damos clic en play. Carga. Y dejas subo el juego en la parte de arriba. Para que tú lo puedas ver. Y realmente es muy rápido. Creo que ahí puede escuchar un poco de la música. Déjale sube un poquito. Aquí te indica. Esta es la versión alfa. De 2140. Vamos a probarlo. Pero los controles son muy fáciles. Vamos a darle en bunker. No tengo NFTs ahorita que seleccionar. Así que le voy a poner start. Y le voy a poner normal. A ver que tal nos va. Ok. Vamos a entrar en el juego. Y recuerda. Es la versión alfa. No vayas a esperar más. Está en construcción. Lo acaban de presentar. Y así funciona el Ixir. Así lo hicieron con Light Knight. Es una versión alfa tal cual. Entonces hay que encontrar. Tal cual como lo estás viendo aquí. Un arma. Hay que buscarme alrededor. Como indica aquí. Yo supongo que el VAT. La agarras con E. Ok. Podemos tener dos armas a la vez. Como dice del lado izquierdo. Y... Miren nada más. Toma un batazo. Y ahí vienen nuevamente zombies a lo loco. Toma un batazo. Toma otro batazo. Y si te das cuenta. Siguen llegando zombies a lo loco. ¿No? Como que siguen saliendo por todos lados. Vamos a ver si hay otro tipo de arma por este lado. Uf. Tenemos... Ok. ¿Qué qué? Ok. Con E. Para craftear. Oh. Vas a poder hacer crafting de armas. Se ve muy muy bueno. Costo 10 electronics. Tengo 1320 de experiencia. Yo creo que lo vamos a poder ocupar y usar. No entiendo nada la verdad. ¿Por qué? Pues está en alfa. Ok. Entonces. Holding a weapon. Le voy a dar a holding a weapon. Ok. Está arriba. Experiencia. Ok. Algo me costó. No entendí que me costó. Ni nada. Pero me quitó algo obviamente. Y va a salir. Vámonos. Quiero el hacha. El hacha se ve con ganas. Que no me deja agarrar. Ok. Vino otro zombie entonces. ¡Pam! Golpazo. Vámonos por... ¿Dónde está? El shovel. No veo la pala. Recuerden que shovel en inglés es pala. Pero no hay pala. Es invisible. Por lo que veo. ¿O es esta? ¿Qué es esto? Es como un escudito. Que no sirve para nada. No sirve para nada, señores. Toma un batazo. No sirve para nada tampoco. Ah. Necesitamos el shovel para sacar las piedras. Y seguramente abajo de las piedras hay algo. Hay que destruir los barriles. Ay, ay, ay. Hay que leer las instrucciones como siempre. ¿No? Ok. Entonces los barriles pueden esconder diferentes cosas. Leo, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Te voy a tener que encargar la edición al rato. Porque cometí un error. Básico. Bueno, ahí ya pueden ver que está lo de cura. Y. Ah, ah, ah. Ok. ¿Qué está pasando? Ok. Aquí todo está bien. Todo está bien aquí. Vamos acá. Vamos a este lado. Toma esto. Toma esto. Y escucho voces de loquillos. Ah, es que me llegó por atrás. Miren nada más. ¿Qué está pasando aquí? Me llegaron por otro lado. Ah, no tengo batazo. Hijo de que por un vas me lo rompieron. ¿Y cómo lo saco? Ah, corre. Ah, mira que se puede correr. Se puede correr y olvidarte de los demás, ¿no? Así ven, ahí nos vimos. ¡Aja! Corre, corre, Padre Santo. Nos volteamos. A la cabeza, obviamente. Ya saben el truco. Este truco nos lo dijo Chinchocin. Después de morir cien veces. Hay que disparar a la cabeza. Y no somos tan malos, ahora sí, ¿no? Y bueno, ya vieron. Hay que matar zombies. Quise agarrar el machete. Y creo que acabé con el internet, muchachos. Acabé con el internet. Solo oigo un corazón. Y bueno, creo que hasta aquí de seguro llegó el alfa. ¿Ok? Pero bueno, ya tuvieron ahí un vistazo de lo que viene siendo 21.40. Cómo comprarlo. Los podemos a seguir para pedir su NFT. Y bueno, vamos con este último paso para que tengan todo ahí a la mano. ¿Ok? La deuda del ratón para cambiar de arma. No, no sé cuál. Es que yo no tengo rueda del ratón. Es que voy para cambiar el arma, me dice Antón. ¿Pero se atoró? Ah, es que le tenía que dar, gente. Ah, sí es cierto, ¿eh? Ok. Aquí va a servir muy bien el trackball en vez del mouse. Pum, vale, pum, vale. Ok, brincamos con Spacebar y... Está perfecto. Salen de la nada por lo que veo. ¿Puedo subir la escalera? Ok. 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 Ok, no, no puedo subir. Toma. Toma, toma, toma. Pum, 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 pum. Pum. Chágalá, chágalá. Hint. Usa las trampas para, no sé, se cambió muy rápido. La verdad no vi. Pero no sé cómo pasar de ese lado. Ah, ok. Te indica los ataques cuando empiezan. Ok. Empiezan en 60 segundos. No tengo 9,000. Ok, tengo una pistola que no sirve para nada. ¿Por qué cambié mi arma? Explíquenme. Quiero otra cosa más mejor. Como las granadas. No, el machete, no. Bueno, el machetón. Vamos a matar todos con el machete. Toma esto. Ah, ok. Estamos 8 electrónicos para abrir la puerta. Corre. Bueno, ya tienen una idea básicamente del juego. ¿No? Realmente hay que leer cada uno de los juegos que aparecen ahí. Para estar seguro de lo que estamos haciendo. Y la mejor arma, ya vieron, pues es el machete, ¿no? ¿Se puede agachar? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ya morí, muchachos. Ya morí. Y te pone, en la parte de arriba te pone el round, kills y headshots. No ve en la cabeza. Entonces, es importante tirar en la cabeza y todo. Y reportar los bugs para ayudar, ¿ok? Entonces, ahí tuvieron una prueba del juego. Ya está descargando en esta parte. Y recuerden, bueno, aquí lo más importante, rotitear, hacer estos dos igual para unirlos dentro de su cuenta. Y finalmente, los vuelvo a repetir. Y ya que hicieron eso, se van al Discord de 21.40. En la manita. Y bueno, ahorita ya no está, pero hay que, obviamente, comunicarse con... León nos va a decir el nombre en cinco segundos de la persona con la que nos tenemos que comunicar. Porque a mí se me olvidó. Ahí te les digo, ahí te les digo. El nombre es... Aquí está. Eismo es Moisan. Ok, entonces. Una vez que hagan eso, van a poder seleccionar un NFT. Él les va a decir cuál quieren y se los va a enviar directamente a su cuenta. Y como le pasó a Leo, en menos de cinco segundos les llega sin ningún problema a su destino. Entonces es muy, muy, muy rápido para que no tengan ningún problema. Finalmente, ¿qué les recomendamos? Lean el tutorial. Disfrútenlo. Está en desarrollo. Ya lo dije como 20.000 veces. Y bueno, es algo que les traemos directamente. Ya vieron que lo estamos apoyando. Ya vieron cómo lo compramos. Recuerden que CryptoCarnel siempre les va a apoyar. O bueno, siempre les va a recomendar cosas que estemos apoyando al 100%. Es decir, que estemos adquiriendo y estemos jugando. Y, digo, esa es la idea. Que la comunidad crezca. Y no solo dejarlos solos a ustedes en el ruedo. Sino que vean qué obviamente está pasando. En la realidad. ¿Ok? Sin más. Un fuerte abrazo. Que tenga una excelente dieta de noche. Y recuerden, va a estar también el tutorial de 8 minutos express. En unos minutos. Nos vemos en la carnita asada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!